Música Queridos amigos de OVM, hoy vamos a hablar acerca de los valientes. Esas personas que no le tienen miedo a nada, esas personas que van para adelante, que son guerreros. ¿Qué es ser valiente? Miremos. ¿Dónde dejé el pasaporte? Mabel, ¿dónde dejaste el pasaporte? Por Dios. ¡Ay! Me da un asco, los insectos me dan asco. ¡Jesús! 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 ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Sé valiente! ¡Sé valiente, Josué! ¡Sé valiente! Y este autobús que no viene. Y este auto me gusta esperar acá, en la parada solo, de noche, con muchos ladrones dando vueltas. ¡Ayuda, por favor! ¡Me han robado la cartera! ¡Por favor, señor, ayúdeme! ¡No puedo! ¡Tengo miedo! ¡Soy muy debilucho! ¡Fragil! ¡Si puedes, Josué! ¡Hazlo! ¡Vence tus miedos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me paralizo! ¡Hazlo, amigo! ¡O ahora o nunca! ¡Está bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Muchas gracias! ¡Cuánto le puedo agradecer! ¡No fue nada! ¡No pasó nada! ¡Qué bueno que me animé, ¿no? ¡No sabe cómo le quedó la mano al otro muchacho! Como te habrás dado cuenta, valiente no significa no tener miedo, no tener temor. Valiente es al contrario, que teniendo miedo asumís todos los riesgos. Esos valientes que le tienen miedo a las cosas pero se animan a más. ¿Qué clase de valiente vas a ser vos? ¡Nos vemos la próxima! Les damos la bienvenida, mis queridos amigos, a este bello programa Compartiendo la Visión. Mi nombre es Elaine Enríquez. Hoy estaremos conversando con la salmista Alexa Lucas. Ella es cantante ecuatoriana. Desde muy temprana edad ha formado parte de Ministerios de Música con más de 20 años de trayectoria. Vamos a darle la bienvenida. ¡Bienvenida, Alexa! Muchas gracias por compartir con nosotros. Es una alegría que estés en este espacio del programa. ¿Cómo estás? Súper contenta. La verdad que estoy honrada de poder ser parte de este hermoso programa. Pues desde mi hermoso Ecuador siempre digo, siempre digo, orgullosamente ecuatoriana, un abrazo y un saludo. Este programa nos da la oportunidad de ganar una hermana más, una amiga más allá en Ecuador. Así que te esperamos aquí en el estado de la Florida, en el sector del Doral. Y te digo que tengo muchas amistades que también están en la música y son ecuatorianos. Son preciosos. Los amo mucho. Alexa, ¿por qué llevar el mensaje tan lindo del Señor a través de la música? ¿Qué importante es para ti este paso? Bueno, más que importante es algo que nace desde muy pequeño, que Dios pone en mi corazón. Definitivamente esa es la palabra, Dios pone en mi corazón. Cuando cumplo ocho años de edad, inicié en un concurso donde pierdo este concurso y marca mi vida. Porque era la primera vez donde yo cantaba frente a un público grande, ¿no? Cuando esto pasa, yo regreso a mi casa y en la soledad, solita, callada, ocho años de edad, había perdido un concurso. Entra mi mamá y me deja algo sembrado en mi corazón. Y me dijo, Alexa, cuando tú vayas a cantar, cuando tú vayas a pararte frente a muchas personas o pocas personas, siempre recuerda que si hay instrumentos, que si no hay instrumentos, si hay mucha gente, si hay poca gente, siempre hazlo pensando que es para Dios. Porque lo que Dios te ha dado, que es que tú puedas cantar, tiene que ser para Él y que no te importe nada más. Cuando ella dijo esas palabras, hasta el día de hoy han quedado marcados tanto en mi corazón que yo no veo nada más que yo mismo poder ser expresiva a través de la música, trabajar a través de la música. Entonces, ahí es cuando uno dice, Dios pone en el corazón desde muy pequeño y tú no entiendes por qué te gusta tanto, por qué lo disfrutas tanto. Creo que eso es lo que ha pasado en mi vida. Definitivamente puedo decir, nací para adorarle, nací para trabajar dentro del ministerio, porque eso es lo que amo y eso es lo que me encanta hacer. A nosotros nos encanta también escucharte, una música preciosa, vamos a hablar mucho más mientras continuamos acá conversando. Pero son 20 años de trayectoria, cuéntanos de esta historia. Como te decía, a los 8 años de edad comencé a estar involucrada en coros de niños, luego pasamos a grupos de adolescentes. Después de esto, pues comenzamos a trabajar siendo parte principal vocalista de muchas bandas, acá en lo que es Ecuador, en mi provincia específicamente. Muy honrada de que ellos puedan confiar en mí, en el talento que Dios ha puesto. Y luego pasamos a ser líderes de ministerios de alabanza. Entonces este proceso ha sido un poquito siempre constante. Hubo por ahí un pares donde pasó algo en mi vida y paré, sí paré, y me alejé un poco de los caminos del Señor. Me alejé, pero Él vino, Él me dijo, Alexa, tú no estás para estar ahí afuera, así que tú vienes y me regresó de la oreja y me dijo, acá te quedas. Pero fue un proceso muy bonito porque pude aprender y pude observar y entender, sobre todo, lo que los jóvenes cristianos pasan cuando muchas cosas de nuestro alrededor, que están en el mundo secular, pues nos atraen. Entonces yo ahora puedo decir, entiendo esto, comprendo esto, qué consejo te puedo dar. Pero bueno, estos años me han enseñado y siempre vienen en una constancia enseñanza, madurez sobre todo, siempre aprendiendo algo nuevo, mejorando. Y gracias a Dios, pues estos 20 años han sido muy bonitos, muy importantes, sacrificados. La verdad que sí, siempre le digo a todo chico que está iniciando el ministerio de alabanza, o tiene muchos años, hay que ser fiel. Lo importante es la fidelidad, siempre honrar también el lugar donde Dios te ponga, trabajar con amor donde Dios te ponga. Alexa, ¿cuál ha sido algún suceso durante estos 20 años, que aparte de marcarte en algún aspecto o de otro, pero ha sido algo que ha permanecido en ti y que honras de parte del Señor? Que honro de parte del Señor. Yo creo que son muchos, muchos, muchos momentos, pero hay algo muy importante que fue, creo que fue cuando pasé muchas situaciones difíciles al iniciar mi matrimonio, donde tuve que irme a otra ciudad y me alejé totalmente de la iglesia. Cuando yo venía trabajando en la iglesia constantemente, y fue como una separación brusca, ¿no? Y yo recuerdo que lo único que hacía era todas las mañanas, todas las mañanas pedirle a Dios que me regresara al lugar donde Él me había llamado. Yo sabía que estaba bien haciendo la voluntad de Dios, yo sabía que estaba bien, estaba junto a mi esposo que vivía en otra ciudad, que trabajaba en otra ciudad. Entonces, pero sentía la separación de ese ministerio porque mi iglesia quedaba en otro lugar. Y todos los días comencé a decirle, Señor, regrésame porque yo sé que este no es mi lugar, pero yo quiero ir con mi familia, quiero trabajar con mi esposo y quiero estar. Y fue de un momento a otro cuando no nos imaginamos y Dios dijo, ahora sí, lo cambió. Y te cuento que actualmente estoy sirviendo con mi esposo, él predica en nuestra iglesia, yo soy la líder del ministerio de alabanza, mis hijos están en la parte de lo que es multimedia, y es donde yo digo, Señor, yo te doy la gloria y te doy la honra, porque no solo cumpliste el deseo de mi corazón, sino cumpliste tal vez los propósitos que tú tenías para mi familia. Qué lindo, Alexa, cuando el Señor contesta las oraciones y todo lo que para nosotros es difícil, el Señor de una manera o de otra lo torna siempre para bien y para la petición que tú le habías hecho, que definitivamente el Señor la escuchó y la cumplió. Qué lindo escuchar estos testimonios, porque enriquece nuestra vida espiritual y nuestra fe. Ahora, has compartido escenario con muchos otros artistas cristianos. Cuéntanos sobre esta experiencia y qué has podido aprender de ellas. Son experiencias muy bonitas y sobre todo cuando tú te das cuenta que Dios te lleva sin que tú le pidas a estos eventos. Tuve la oportunidad de compartir mi primer concierto, me acuerdo, siendo telonera, no sé si a ella le dicen teloneras también, o abriendo el concierto, pues Alex Campos, él fue la primera, ah no, Alex Campos fue el segundo, Juan de Montreal fue el primero, Juan de Montreal me dio la patadita y desde ahí nos hicimos muy buenos amigos. Juan de Montreal, abrí el show de Juan de Montreal y no, una experiencia donde yo dije, Señor, gracias. Luego, que vieron en mi ciudad, no sé cómo le dicen allá, pero acá son los líderes, los prefectos, los alcaldes de mi ciudad, ellos vieron este programa y les gustó, les gustó la música que estábamos haciendo, entonces me llamaron y ellos hicieron un concierto que se llama Fe, concierto de Fe, pero ellos no son cristianos, entonces me dijeron, Alex, sabemos que tú cantas música cristiana, vamos a traer a Alex Campos para este evento, entonces nos gustaría que tú puedas abrir con tu banda. Entonces, se dio la oportunidad, la verdad que ese día, se movió todo para que todo salga mal, pero yo siempre en mi corazón dije, Señor, esto es voluntad, yo no voy a hacer nada, no voy a mover nada, no voy a forzar nada, el enemigo estaba ahí que no sabía cómo derribarme y me hacía sentir de que eso no era para mí y todo, hasta el último momento antes de subir a cantar, estaba ahí atacando, atacando, y yo, oído sordo, no te escucho, no te veo, cuando subí yo solo dije, Señor, gracias a Dios, no soy yo, quita cualquier cosa extraña que sea de mí, porque había más de 30 mil personas, fue algo muy impactante también para mí, porque tú te paras un escenario donde ves más de 30 mil personas y te quedas así como que, wow, pero yo dije, aquí vamos a gozarlas, vengo a hacer lo que el Señor desde pequeña me enseñó a hacer, a adorarle, entonces pusimos toda la banda a cantar a todo ese pueblo y la verdad que la pasamos lindísima, luego así mismo se dio la oportunidad de abrir el concierto de Pescado Vivo, porque ya nos habían visto, entonces yo dije, Señor, qué bueno que podamos ser esa luz en medio de las tinieblas, porque había muchas bandas aquí, pero le gustaba la forma de que nosotros, cómo hacíamos nosotros la música, entonces algo que he aprendido en estos últimos tiempos es a poder no solo cantarle al público cristiano o a las congregaciones, sino más allá, yo quiero ir más allá donde aquel amigo que no quiere ir a la iglesia, aquel que no está dispuesto a sentarse y escuchar palabra de Dios, pero que tal vez le pases una canción, la escuche y dice, me gusta Alexa, uy, qué chévere, y eso es lo que ha pasado últimamente, yo doy gracias a Dios, porque estos conciertos donde él me ha permitido entrar, ha sido la primera puerta para poder alcanzar a otros más. Alexa, he tenido una sonrisa del primer momento que empezaste a hablar de estas experiencias, porque se te ve una alegría, un gozo, de verdad que es muy contagioso. Háblanos del tema No me rindo y tengo una pregunta para ti, ¿en algún momento has pensado en rendirte? Ay, creo que sí, sí he pensado en rendirme bastantes veces, pero no al punto en decir, me dejo derrotar. Algo hermoso que siempre voy a decir y es que mi madre puso en mí siempre valor desde muy pequeña, es lo que es importante que un padre desde pequeño te ponga estas semillas, no solo de valor, sino de identidad, ¿no? Siempre ella diciéndome, yo era, te cuento un poquito para que puedas entender, desde chiquita, yo era más morenita, me decían negrita y yo era traumada que me decían negrita y que mis hermanas eran blanquitas y yo la única morenita, entonces me decían de negrita, 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 y mi mamá me decía, nunca pongas en poco tu color, nunca pongas en poco tu cántico, nunca pongas en poco donde tú vayas a estar, tú eres una mujer valiente, tú eres una mujer bonita, tú eres una, siempre estabas con palabras, tú eres fuerte, no llores, ya sécate y pasa esa página, vamos a seguir adelante. Al hacer eso mi mamá siempre hizo en mí una mujer valiente y una mujer arriesgada, tal vez, y hasta el día de hoy he tenido situaciones, creo que todos pasamos situaciones donde se nos salen las lágrimas y llego a hacer esto, esto, y yo digo, adelante, yo sigo adelante, no me voy a dejar rendir, no me voy a vencer, puedo estar débil, abatida, pero no voy a dejarme rendir, por eso esta canción me encanta, yo dije, yo tengo que decirle a alguien, no se rinda, levántate, hay esperanza, después de esta situación del COVID, que pasó, que quería escuchar las personas, no podíamos ir a decirle algo donde los depriman más, tenía que haber una canción donde pueda levantarle la fe. Gracias por compartir esta anécdota con tu mami, qué bueno escuchar esas palabras, tanto que todos deberemos de escuchar todo el tiempo, sea los padres con los hijos, también los hijos, exhortar a los padres, y llevar esa comunión tan linda, tan íntima, y poder ayudar unos a los otros. Ahora, ¿es difícil para una mujer posesionarse en el ámbito musical, y siendo una mujer de fe? No, no es difícil, no es difícil. Yo creo que el Señor te pone, y te abre las puertas, siempre, pero nosotros, queda en nosotros ver cómo vamos a ir, por eso yo le digo siempre, Señor, yo no estoy pidiéndole, Señor, úsame, yo solo digo, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría para poder entrar donde tengo que entrar, para utilizar las palabras correctas, dime tú, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir a golpear la puerta? ¿Qué debo decir? ¿Qué debo hacer? Y el Señor ha sido bueno conmigo, porque en cada lugar donde hemos estado, pues, Él me muestra otra cosa, a veces hay personas que no me entienden, y no sé si les ha pasado a ustedes, que dentro del pueblo cristiano, hay personas que me dicen, pero ¿por dónde te estás yendo? ¿Te estás yendo para el mundo? ¿Te estás yendo para allá? Yo no canto canciones del mundo, yo no hago cobras, nada, nada, sino solo porque voy a buscar a aquellos que están afuera, porque me enfoco en ellos, entonces, algo bonito que yo siempre digo, es que lo difícil solo es que uno mismo se decida, porque el Señor, si el Señor te ha abierto esa puerta, Él va a abrir las demás, por eso es que uno tiene que también aprender a observar, no forzar nada, sino a observar, se me está abriendo la puerta, entro, voy, y ahí, pues, viene todo lo demás, ha sido difícil, más bien, un poco, en cuanto a la parte cuando eres mamá, cuando eres profesional, y quieres mezclar todo esto, pero Dios concede los deseos del corazón, definitivamente, y yo estaba trabajando, en plena pandemia, dejé de trabajar, yo tenía un restaurante, y un hotel junto con mi esposo, y llegó la pandemia, y tuvimos que cerrar a los dos meses, porque a los dos meses ya estábamos endeudados, porque no había gente, no había todo, ustedes saben cómo pasó todo esto, ¿no? Muy difícil, y cerramos, y yo le dije a mi esposo, ya no quiero trabajar, le dije así con un temor, y con, ya no quiero trabajar, porque yo soy chef, entonces yo era la encargada del restaurante, y yo soy de las que le gusta estar viendo ahí, observando cuál es el trabajo, qué están haciendo, qué no están haciendo, son muy temáticas, entonces cuando pasa esto, yo le digo a mi esposo, yo ya no quiero trabajar, por favor, y él me dice, está bien, dedícate a la música, dedícate a esto que puedes hacer ahora profesionalmente, yo te apoyo, si necesitas algo, pues dímelo, y le dije, quiero comenzar a grabar, y ellos me impulsaron, mi esposo, mi familia, mi pastor, a ser lo más profesional, entonces, yo dije, señor, cambió todito, y ahora actualmente me dedico nada más, a lo que es el misterio de la avanza, dentro de mi iglesia, que soy la líder, y pues a mi música, gracias a Dios, y la verdad que mi esposo es el que está trabajando, y él es el manager. En tus manos es otro de tus temas, ¿cómo nace esta canción? En tus manos es la primera canción, en plena pandemia, sí, en plena pandemia, donde un amigo me contó su historia, esa letra es de un amigo, me cuenta su historia, de que una persona necesitaba mucho, regresar a los caminos de Dios, pero no podía escuchar su voz, y yo me identifiqué, porque, no sé si a ustedes les ha pasado, pero es un testimonio mío, yo me alejé un tiempo de los caminos de Dios, y llegó tal punto, que yo me paraba en la iglesia, veía a todos cantar a mi papá, a mi mamá, a mis amigos, mis hermanos, todos, y yo no sentía nada, no podía sentir nada, no sentía la presencia de Dios, no sentía el Espíritu Santo, no sentía un coquillado, no sentía nada, pero me di cuenta que era el pecado, y el alejamiento, yo dejé de enfriar mi corazón. Cuando mi amigo me dice, que estaba pasando esto, yo enseguida me identifiqué, y este amigo le hace una canción, y ahí es cuando nace, ya no sé qué hacer, te necesito Señor, escuchar tu voz, llenarme de tu amor, porque no puedo ver con claridad, como la veo cuando soy contigo, porque nosotros no podemos ver con claridad, no podemos ver con claridad alejadas de Dios, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos volver, entonces esta canción viene a animar también a las personas, que están alejadas, que no pueden ver la realidad, que no pueden ver lo que Dios tiene para nosotros, el futuro, y es cuando decimos, en tus manos pongo mi vida. Alexa, en breves palabras, la canción es tiempo, ¿qué te inspiró? Uy, es tiempo, mira, este es el proceso, aquí te lo cuento, porque este es el final, en tus manos, plena pandemia, Señor, ponemos en tus manos nuestra vida, porque hay temores, y había a nuestro alrededor situaciones difíciles, veíamos morir amigos, pastores, personas, familia, Señor, en tus manos ponemos nuestra vida, luego viene, no me rindo, después de estar un poquito abatidos, no, no nos rindamos, levántate, hay que fortalecernos, tenemos que seguir adelante, seguir confiando, que esta canción, no me rindo, fue hecha, a base de esta historia, pues cuando Pedro va sobre el agua, y Jesús está ahí, la tempestad no dejaba ver a Pedro, entonces, Pedro igual no se rindió, y aunque se estaba hundiendo, él dijo, socorro, no se rindió, entonces, hay que sacar eso hermoso que pasó, no se rindió, entonces nosotros tampoco nos vamos a rendir, y es tiempo, te viene a decir, ya pasamos muchos procesos difíciles, es tiempo de regresar a la iglesia, muchas personas tienen temor de regresar a su iglesia, prefieren andar a otros lugares, que el COVID no quiere salir, está evitando muchas cosas, el enfriamiento también, de estar en las casas, muchas situaciones difíciles han pasado, y la congregación a veces ha sido, como un poco conmovida en esto, pero nosotros, con este tiempo queremos decirte, mira, es tiempo de celebrar la salvación, porque somos salvos, aún tenemos vida, aún tenemos a nuestra familia alrededor, pues entonces vamos a celebrar, y es una canción que nace, dentro del corazón de un amigo, que me dijo, Alexa, yo la vi esta canción, la escribí pensando en ti, porque yo sé que tú la vas a cantar, y yo, wow, yo me sentí identificada, apenas la leí, y fue de Dios, fue algo que Dios, puso una conexión hermosa, y yo dije, yo quería una canción así, porque creo que es tiempo, de decirle al pueblo cristiano, no podemos quedarnos, con los brazos cruzados, no podemos quedarnos, descansando en la casa, es tiempo de salir aún más a las calles, es tiempo de aún salir, a predicar el evangelio, a comunicarnos con la gente, que necesita de Dios. Alexa, hemos pasado un tiempo muy hermoso, ya tienes una invitación próxima, para que nos sigas contando, todas las novedades musicales, ministeriales, y sigamos conectaditos contigo, ¿cómo podemos adquirir tu música, aparte de OVM Radio, acá en Miami, en el área del Doral, que también vamos a través del mundo entero, a través de nuestras redes sociales? En todas las plataformas digitales, no se encuentran, digo siempre no se encuentran, si han escuchado que digo, no se encuentran, porque detrás de Alexa Lucas, hay muchas personas trabajando, la persona que invierte, la persona que está siempre a mi lado, el sonidista, entonces siempre digo, no se encuentran, es como un ministerio para mí, tal vez Alexa Lucas solo es la primera imagen, pero detrás mío, hay mucha gente que está sembrando, y que está atrás de esto, pues Alexa Lucas las encuentran así, tal cual, en Spotify, Apple Music, y en todas las plataformas digitales, también en YouTube, Alexa Lucas, y en las redes sociales, que ahí van a poder conocerme un poquito más, porque ahí es donde saco más esa Alexa, que hago, que escribo, que pongo, que pienso, en Instagram, y en Facebook, como Alexa Lucas Music, solo en Instagram, y en Facebook, como Alexa Lucas Music, una Alexa encantadora, gracias por estar con nosotros, gracias a todos ustedes, los amamos, como ustedes no se pueden ni imaginar, pero se los cuento, se los digo, síganos en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web, en www.ovmradio.com, van a poder conocer mucho más de Alexa Lucas, ahí les tenemos sorpresas, nos vemos en la próxima edición de este bello programa, así que tengan un día muy lindo y muy bendecido, hasta la próxima, bye bye. Este fue tu programa, compartiendo la visión, bajo la conducción de Ilén Enríquez, les invitamos a que nos busquen en Facebook, como compartiendo la visión, o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, y a través de www.ovmradio.com, les esperamos en nuestra próxima edición, de este tu programa, compartiendo la visión, y a través de www.ovmradio.com. Gracias.